¡Oh! ¡Oh! Dale, mami, no le pares, que aquí hay de toto En el VIP andamos rodeados de toto Y si tú quieres party, pues aquí tenemos toto Contigo no jorron ti, yo me lo gasto toto Dale, gente, me lo gasto toto Yo te voy a comprar de to' si tú me pones ese tototón Yo sé que te gusta el reggaetón Pero esto está mejor, lo produce Pedro Calderón Aquí tenemos botellas de ciró, más sale melocotón Y pa' cómo andamos con to' el flow Oye, estoy que me logra a to' dos Y sé contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás Cometo esa chapa, vida No te me preocupe de na' Que aquí siempre hay pa' gastar No tengo IVA, pide lo que tú quieras Que baje con un millón en la cartera Prende un porro, haz lo que tú quieras Que lo hacemos medio de la carretera Mueve esa chapa de ella pa' acá Que contigo me voy a quedar Si tú eres menor, no le pare a na' Que esta noche contigo lo voy a gastar Me dio kilo lo que llevo en mi cuello Me pagan por salsa, dicen que yo soy bello Donde la gilipollas jalando cabello Me gasto con ella lo que sean de ellos Tengo lo que quiera de ti, nada me hace falta Una cubana loca por quitarse ya la falda Tenemos ciró, está bien Tenemos dinero, está bien Tenemos el flow, está bien Y to' los totos también Los billetes ya no son los de diez Solo con mujeres va más de cien Tú no lo haces totos sin timidez Que para gastar tengo liquidez Yeah Dale mami R-U-F-U-E Dale mami Dale mami Que arriba me rojo Ella quiere bellaqueo, yo quiero darle con to' Mami, pégate que te voy a meter cabrón Si tu gato se moquea, dile que aguante presión Que esta noche tú eres mía y vamos pa' la habitación Vamos a bailar bien pegado con un reggaeton pegado Que la copa se me suba y me ponga descontrolado Cuando acabe el party nos vamos para otro lado Dale mami, pégate que me tienes desesperado Cómo me lo mueve esa gitana Todavía no sé cómo se llama Pero esta noche va pa' mi cama Y lo que pase esta noche sale la mañana Mueve ese culo que por ti lo gasto todo Bailándome reggaeton en la pista Pedro Calderón Mueve ese culo que por ti lo gasto todo Bailándome reggaeton en la pista Pedro Calderón Por ti me gasto lo que tú quieras Bebiendome esto la noche entera Pero después nos vamos pa' bajar la bellaquera Te como ese tostito como tú prefieras Dale, cuando quieras nos vamos de aquí Que estoy loco de vernos los dos sudando en una suite Ponte en cuatro mami Que te voy a meter pa' que tú no te olvides de mí Yo me lo gasto todo Cada vez que me voy contigo Me gusta gastarme en ese totó Siempre lo llevo en el festivo Lo estoy agradeciendo que bien te ves Te estás de goma, no lleva su estén Dale a mami, que te voy a meter Que está caliente como una sartén Ten, 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 toma Ten, 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 toma Ten, 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 toma Pégate pa' que yo te lo coma O, 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 o Contigo me gato todo, 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 todo. Contigo me gato todo, contigo me gato todo, contigo me gato todo, 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 todo. Fatality. This is the real man. Brrrrrrr. Yo, Pedro Cardero, don't my god. Yo, Pedro Cardero. Dímelo, fito, mi hermano. Fito la E.K. ¿Quién me la va a ir? Yeah, yeah, yango. Ya, ya, la fuerza, el Davi, Jesse Reyes, de John Gizzi, Foxy Music, manega, de la crrrrrrrra. Yo me lo gasto todo, cada vez que me voy contigo, me gusta gastarme en ese toto, siempre lo llevo en el festivo, lo estoy agradeciendo, que bien te ves, te estás de goma, lo llevas a su hotel, dale mami.